Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a vos, que me estás viendo. Gracias por estar aquí en este webinar. Díganme porfi si se escucha bien, un comentario. Hola, si se oye bien. Veo aquí uno un poco en el chat. Monterrey, México, encantado de saludarles. Vale, pues, excelente, muchas gracias. Un minutín solo por las dudas que falte alguien. Hola, hola. Bueno, muy buenas. Veo algunos países diferentes de aquí, me encanta. Oigan, qué buena noticia. Vale, mi nombre es Nico Contreras, soy analista en datos, ya me voy a presentar un pelín mejor. Y hoy vamos a ver un webinar sobre el análisis de datos aumentado con inteligencia artificial. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. El día de hoy vamos a destinar solo una horita a tocar varios temas relacionados al análisis de datos. Y espero que les sea muy provechoso y que podamos aprovecharlo, bueno, justamente para nuestro trabajo. ¿Vale? Bueno. Epa, ¿qué pasa? ¿Video finalizado? Vamos a ver si hay algo técnico aquí. Vamos a preguntarle un poco. Perfecto. Vale, yo continúo. Bueno, en primer lugar voy a empezar presentándome acerca de mí. ¿Vale? Para empezar, bueno, yo soy Nico, trabajo con datos desde hace mucho tiempo. Tengo formación en negocios, la Universidad de Pavia y en la Business School de Francia. Actualmente trabajo para una farmacéutica muy importante con el rol de BI developer, que quiere decir que desarrollo soluciones con datos para que puedan visualizarse y que sirvan para la toma de decisiones. Tengo también con mi pareja un e-commerce. Soy aficionado del yoga y por eso tengo el e-commerce llamado Namasita. A través de él no solo vendemos esterillas, sino que también hago mis despliegues de analítica compleja, donde puedo practicar y aprender un montón. Y hablando de ello, me encanta lo que es enseñar y también aprender. Estoy en un bootcamp y también le quiero agradecer a la IEBS por el espacio que me ha brindado para estar aquí. ¿Vale? Pues el webinar se trata de incorporar la inteligencia artificial en el análisis de los datos. ¿Vale? Pero antes que eso vamos a adentrarnos un poquito acerca de qué implicancias tiene el nuevo paradigma de modelos de lenguaje, los famosos LLM, ¿sí? Y cómo han cambiado las reglas del juego desde ese momento. Luego vamos a descomponer un poco el proceso de toma de decisiones del análisis de datos en sí para poder aplicarle algunos tips prácticos. Y este es justamente el color que le quiero dar a este webinar. Básicamente porque me parecía que más que mucha teoría pensaba en darle a algunas de las aplicaciones que yo que vengo utilizando la inteligencia artificial hace un buen tiempo. Me parece que les puede ser muy valioso y espero que lo lleven a sus trabajos. ¿Sí? Sin más rodeos, vamos a empezar un poco. Entonces, recapitulando un poco, hablar de inteligencia artificial, si bien está en la boca de todos en este preciso momento, no es algo realmente nuevo. Bueno, según Iberdrola, el término realmente nace hace más de 60 años cuando se empieza a impulsar los primeros modelos de lenguaje. Inteligencia artificial significa que emulamos la inteligencia humana y la tratamos de simular lo más posible. Y justamente, hablando de eso, hemos atravesado una serie de cambios últimamente que, según la conferencia de Google Next Cloud, Cloud Next, perdonen, del año pasado, hay una serie de roles y de trabajos que se verían beneficiados por este nuevo uso de tecnología. Dígame si se ven identificados en alguno de ellos. En ese caso, tenemos tanto trabajadores de marketing como, por ejemplo, el e-commerce que tengo en lo que refiere a la escritura de texto. En esto se está utilizando mucho. En la parte de IT, sobre todo en el tema de código, también tocaremos un poco de esto enseguida. Y por otro lado, creo, lo que vamos a ver hoy es la capacidad de, aún no siendo especialista en el análisis de datos, de poder servirse de los datos con los que vamos trabajando para poder tomar decisiones. En definitiva, lo más poderoso que estamos viendo en este momento con respecto a la inteligencia artificial, en cuanto al último avance que hicieron los modelos predictivos, es el tema del contexto. A ver, para hablar de contexto, en este caso, hablamos del último de los avances que ha hecho la inteligencia y es la capacidad de poder relacionar entidades que en un principio estaban separadas, como en este caso, puse el ejemplo de una vaca y un tractor. Antes, pensar en una vaca era pensar en un animal que pertenecía al grupo de los animales de granja y, bueno, la clasificación realmente no podía conectarse con, por ejemplo, otras cosas, como en este caso el tractor. El tractor es otro medio de transporte o bien una máquina agraria, pero que no se relaciona con una vaca. En cambio, bueno, puse este ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Ahora mismo estamos en un punto en donde la inteligencia artificial puede determinar el contexto, esa es la gran palabra, que rodea al usuario. Y el output o la, bueno, el output, perdónenme, lo que hace es justamente contemplarlo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo es que se aplica esto? El contexto en el proceso de análisis de datos, ¿sí? Significa poder entrenar los modelos predictivos para que nos acompañen a la mejor toma de decisiones. Como siempre, digamos, cuando vamos a explicar algo, lo mejor que podemos hacer es brindarle el contexto adecuado para que la tecnología o, en este caso, bueno, la inteligencia artificial entienda tu objetivo y te acompañe a lograrlo. En este caso, el objetivo es el análisis de datos. En este caso, bueno, he puesto seis pasos para descomponer el webinar, de los cuales empezamos por la extracción de los datos, pasamos por la limpieza, el análisis mismo, la visualización, y terminamos con los modelos predictivos y la toma de decisiones, ¿sí? Entonces voy a ir hablando un poco sobre cada uno, y como les comentaba, la idea mía era compartirles mi modo de trabajar con datos, ¿sí? Que gracias a los años que llevo en esto, me ha servido mucho la inteligencia artificial para desarrollarme, pero que también viene acompañado de muchos consejos, ¿sí? En este caso yo quiero ser claro, cuando me presentaba antes, no tengo el título de gurú AI o de sábelo todo de inteligencia artificial, sino que soy un usuario poderoso, digámoslo así, un usuario que le ha dado mucho uso a la inteligencia, por lo menos al chat GPT y al Gemini. Vale. Empezamos, empezamos hasta acá bien. Bueno, muchas gracias de nuevo por su tiempo hoy. La verdad me honra que haya, he visto que había muchos apuntados, así que muchas gracias de verdad. A propósito, veo que van preguntando algo, por ese ejemplo que la grabación llega por correo, esto ya se los comentaré en un rato, y si quieren también pueden ir dejando algunas preguntas que les vaya surgiendo. Nos comentaron que sí, va a estar en un canal de YouTube, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que surja la pueden ir dejando, yo luego me fijaré en el chat y vamos, si acompaño a responderla, mucho mejor. Vale. Primer paso, la extracción de datos, ¿vale? Entonces, el principio de los tiempos, la materia prima, vamos. Para ello, bueno, les cuento rápido una situación, estaba trabajando para un cliente en lo que era el reporte, digamos, creación de tableros, y andaban muy lento y vino este cliente a decirme si sabía usar BigQuery. BigQuery era el almacén de datos de Google, para quien no sepa. En este caso, yo he dicho que no, pero que el chat sí. O sea, me animé a aprenderlo, sí, gracias al chat. Ahí es cuando empecé un poco mi camino en la ingeniería de datos, hace poco. Vale. ¿Con esto qué quiero decir? Que claro, que sabemos todo, no, realmente no. Cuando vamos a utilizar los modelos de lenguaje, lo importante siempre es saber una buena base sobre ellos. Y mi primer paso no fue ir al chat directamente, sino hacer un buen curso de BigQuery antes de empezar a utilizarlo. ¿Vale? Y esto quiero, lo voy a decir luego, pero es importante. El chat puede equivocarse y si vamos a tomar decisiones en base a datos, necesitamos saber también qué estamos haciendo. Vale. Entonces, comentando ya la extracción de datos, ya saben que yo tengo un e-commerce, que para un e-commerce hacen falta muchas fuentes de datos. Por ejemplo, bueno, lo que sería los Facebook Ads, si tienes campañas, la parte de Google y los click, Google Search, lo que sería el mismo dato de, en mi caso, de Shopify. ¿Sí? Y así vamos acumulando. Pues, la buena noticia es que podemos tanto utilizar los conectores de terceras partes para conectarnos como lo solíamos hacer, pero hoy por hoy no es 100% necesario realizar el pago a una plataforma que solo extrae datos, sino que podemos llegar a empoderarnos y hacerlo a través de consultas como esta que vemos aquí, que nos permitan extraer la información. ¿Sí? Miren, aquí lo que le puse al chat fue, vale, he tratado de hacer varias capturas por si acaso, pero en un mundo ideal me hubiera gustado hacerlo en vivo. Lo que pasa es que somos muchos, entonces no quería quizás que se estropeara el timing, así aprovechamos más el tiempo. Vale, en este caso lo que hice fue aprovechar los datos de la API, una API es como una llave que nos permite conectar los datos de manera cruda de la plataforma mía de e-commerce a mi plataforma donde almaceno los datos. ¿Sí? Bueno, en ese caso y gracias al chat he podido desarrollar una buena pieza de código que me permitió modificándola como necesitaba obtener la información de mis productos, por ejemplo, en esta captura y asimismo yo podría incluso modificar y trabajar estos datos que están crudos en otra plataforma que yo quiera o incluso aquí mismo. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Recordemos que estamos en el paso 1 apenas, en la extracción de datos. O sea, la buena minería de datos hace a un buen análisis. Ese es el gran concepto. Por otro lado, ChatGPT no está solo. Google ha llegado también muy fuerte con Gemini que es un nuevo modelo de lenguaje que lo está impulsando en varios sitios. Estoy seguro que más de uno o una aquí lo ha visto y me ha sorprendido ver cómo incluso colabora a generar código dentro de la misma plataforma de BigQuery. O sea, hay quienes usan SQL aquí, intuyo, para consultar bases de datos. ¿Vale? Pues, a través del uso de inteligencia artificial dentro del mismo código, es interesante ver cómo podemos co-crear junto a estas plataformas. Y eso es muy poderoso y por hoy. Aquí, por ejemplo, exporté los datos de las búsquedas de Google de mi e-commerce. ¿Vale? Bueno, pasemos al siguiente paso, el de la limpieza. ¿Sí? Limpiar datos no quiere decir que estén sucios. ¿Vale? Bueno, estarían sucios técnicamente porque lo que a veces sucede con las bases de datos es que necesitan que las analicemos en detalle. En el principio de los tiempos lo que hacíamos solía ser tomar cada columna, estudiar cuántos valores habían nulos, estudiar si había duplicados, corregirlos a estos errores en base a un criterio y en última instancia si estamos trabajando con ciencia de datos también hacemos lo que es la normalización. ¿Vale? Entonces, repito, la calidad de los datos define a la calidad del análisis que vamos a llevar a cabo. Es importante detenerse a hacer un buen estudio de los datos pero en ese sentido podemos trabajar con la plataforma. Vamos a ver un poquito más captura sobre cómo trabaja el chat GPT con su modelo de datos Data Analyst. Sí, yo antes que nada a ver si puedo. Sí, si abrimos el chat GPT en el caso mío quiero hacer una aclaración yo tengo el chat GPT en su versión Plus tiene un costo por mes lo sé pero a mí por lo menos me sale bastante a cuenta porque tiene un poder de análisis bastante superior. Entonces, por un lado si lo tienes bien vas a poder aprovecharlo mejor si no, bueno, te invitaría a que lo pruebes un mes y si no, incluso puedes quedarte a ver cómo funciona. Esto que ves aquí a la izquierda es un Data Analyst que, bueno, dicho en inglés dice que puedo arrojar cualquier archivo y el chat me ayuda a visualizar mi data mi información de hoy. Vale. Entonces, vamos a ver cómo trabaja. Que por cierto yo hice este curso con este se llama Luke Battles lo da en inglés pero está muy muy completo les recomiendo es una posibilidad de también abrir la mente a, bueno, son 3 horas y media de puro análisis de datos con el chat entonces quizás sea bueno continuar si les apetece con esto porque ahorrarán ya les digo bastante tiempo. Limpiando datos con el bueno, repito, vamos a usar ChatGPT pero también hay otras plataformas como Copilot y Gemini que tienen las mismas capacidades por lo que estuve viendo seguramente también en sus versiones pro pero vale por lo menos conmigo van a poder ver un poco qué potencial se descubre a partir de ello. Vale. Recordarán que hicimos una extracción de datos en BigQuery y justamente le pedí el chat a este Data Analyst que los limpie. A mí lo que me gusta de este chat es que no actúas sin tu previo consentimiento. Es decir, te empieza a siempre te preguntan si te parece bien pero vamos lo que es limpieza de datos es interesante realizarlo siempre de manera muy cuidadosa sabiendo que el resultado final que tendremos será base de análisis. En este caso por ejemplo me ha sugerido hacer una quita de valores nulos filtrar columnas que no aportan valor vale sacar duplicados e incluso filtrar por relevancia pero bueno una vez hecho esta limpieza que lo realiza a través de Python ya les voy a mostrar un poco pasamos al siguiente paso ¿sí? A propósito se esperaría que estemos 80% de nuestro tiempo analizando datos haciendo esto solamente limpiando datos vale a ver analizar datos es la tercera parte es justamente el nombre del webinar pero es lo que yo digo esto aparece justamente cuando ya hemos limpiado los datos y conocido bien la base de datos y sus columnas sus particularidades en primer lugar el chat en este caso o la inteligencia artificial va a evaluar qué columnas tienen tus datos te va a decir información sobre ellas te puede comentar si es numérica te dirá cuál es el número máximo el mínimo cuál es el promedio cuántos valores nulos tiene un poco como el describe de Python bueno de Pandas bueno también te va a preguntar siempre te pregunto o sea es como un copiloto tuyo eso es lo importante por eso lo del contexto que hablamos al principio hay que saber qué queremos hacer no existe la pregunta de analiza mis datos y vuelve un super análisis hay que darle un fin a ese análisis un contexto entonces un enfoque que lo valida y empieza a generar output ¿vale? vamos a ver al script al código que vimos atrás yo me pregunto ¿te parece bien que empecemos por identificar? yo le dije que sí limpia los datos y empecemos a analizar me dice te muestro la tabla con resultados y fíjense esto cada pedazo de código que va creando esto realmente tiene por detrás si yo clic aquí tiene por detrás un análisis practicado en Python repito la sugerencia de antes es interesante saber de Python en estos casos para poder evaluar si el criterio que utilizó el chat ha sido el correcto en este caso vemos que lo que ha hecho es eliminado las consultas anonimizadas bueno una serie de pasos que la podemos ver reflejadas aquí la continua ida y vuelta es fundamental para que podamos sacar el máximo provecho vale entonces una vez que ya creó la tabla con los resultados pasamos al siguiente paso el cuarto de nuestro orden la visualización de los datos aquí hay un tema muy importante tener en cuenta visualizar los datos puede tener un objetivo del momento o puede ser que lo necesitemos a lo largo del tiempo para consultarlo de manera yo no yo que sé semanal o mensual imagino que habrá aquí más de uno o una que que le toca mes a mes analizar los mismos datos pues si es así lo suyo es crear un tablero que genere datos de manera continua vale entonces eso es una cosa aquí lo que yo estoy haciendo es un análisis del momento que le hice sobre otro archivo que es vale no lo tengo aquí que es otro archivo que es el de mis orders de los últimos días de los pedidos donde le pregunté simplemente hazme un pequeño análisis de los últimos pedidos de la semana creo que fue entonces lo bueno de esto es que tienes de manera súper inmediata una visualización clara el chat en este caso el data analysis lo elige te permite observar en base a su criterio y también te va a permitir por supuesto que lo modifiques a tu antojo este mismo gráfico antes me mostraba un pedido que había hecho por el valor de cero que no era más que un pedido un envío gratuito digamos a una colaboradora a una embajadora entonces le pedí que bajara que me sustituyera entonces uno va como trabajando en conjunto con el analista se va empoderando vamos yo me siento bastante empoderado ahora de poder analizar juntos pero repito es importante utilizar el criterio porque afortunadamente para nosotros falta tiempo todavía para que la inteligencia nos supere en este sentido pero sí que estaba ahí aprovecharla a nuestro a nuestro favor para empoderarnos ese es mi punto de vista veamos aquí si hay alguien que piensa diferente vale entonces de nuevo el código detrás de esto si alguien sabe python está utilizando la librería matblock matblocklib está generando un gráfico que en el principio de los tiempos cuando trabajamos con python lo que teníamos que hacer era modificar un poco estos parámetros cambiarle el nombre a la columna ta 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 cuatro días y todavía no teníamos nuestro gráfico vale en este caso el valor añadido que yo quiero comentar es que tenemos algo así inmediato como siempre lo necesitamos en este mundo tan inmediato para tomar una decisión entonces la visualización de datos es fundamental y vamos a pasar al quinto tema quiero saber un poco cómo voy de tiempo y si venimos bien enganchados o si alguien se está durmiendo miren voy a aprovechar para responder sí a ver Ana Alexa me ha preguntado chat GPT te pasa esas gráficas o metes una respuesta en otra parte al chat básicamente a ver si lo tengo a la conversación perdonen eh esto está roto en este momento pero yo le puedo pedir a ver este tengo varios abiertos aquí está ¿ves? entonces a este por ejemplo me había pasado el mismo gráfico en amarillo está guay pero yo lo quería en los colores corporativos de mi empresa yo le dije utiliza los colores corporativos adjuntos para hacer más estético este gráfico no me lo hizo mucho más estético pero por lo menos me agregó el color que yo quería uno de ellos ¿sabes? entonces en respuesta a tu pregunta lo lo hice de ese modo ¿vale? lo que pasa es que temía no poder hacer demostraciones en línea y vamos como hay algunos temas que cubrir entonces lo traje todo en este modo en modo captura de pantalla bueno a ver el quinto ah vaya este tema es a ver es complejo es grande y es muy muy poderoso el tema del uso para modelos predictivos a ver como tal ya todos sabemos o lo podemos decir los modelos predictivos hacen eso utilizan datos históricos para predecir resultados futuros yo tengo un restaurante y quiero saber cuál va a ser mi demanda puede que consultando datos históricos del tiempo de eventos cerca de si es fin de semana o si es principio de mes y todas variables que se van acomodando entenderé por ejemplo en este caso cuántas personas pueden reservar mi mesa o puedo agrupar comportamiento de usuarios en base a sus intereses si es que lo tenemos de alguna forma identificado entonces predecir el comportamiento futuro en base a datos históricos es muy poderoso repito pero no me voy a entrar demasiado en detalles aquí lo que sí que voy a mostrar es lo que hablaban en el mismo webinar del 2023 sobre Google Cloud que hablaba de la integración de Vertex AI que es el caballito de batalla digámoslo de Google sobre inteligencia artificial integrado integrado a las bases de datos y también al business intelligence por lo que sé también en Looker se está empezando a utilizar el análisis de datos inteligentes otras herramientas como Tableau también permiten proyectar datos futuros en base a históricos y todo esto es gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial me había propuesto hacer uso de un ejemplo pero sinceramente no no pude realmente correr el el modelo porque en este momento del tiempo es muy caro entrenar modelos y sacarlos a producción es decir quiero dejarles la idea de que a partir de datos propios se puede empezar a trabajar la la utilidad desde el punto de vista de inteligencia artificial ¿vale? y también se pueden analizar diferentes tipos de datos sea texto tablas video imágenes audio aquí lo dice de modo que podamos hasta incluso ampliar nuestras posibilidades ¿sí? por último lo que sería la toma de decisiones ya el el componente final aquí no sé como en la lista de datos a veces hecho en falta de luego de la creación de distintos tableros o de bueno todo el uso que se hace de datos se suele terminar con un output muy bonito un reporte fantástico que nadie mira esa es la cosa a veces entonces pero es que están así nunca tienen tiempo las personas para poder detenerse a estudiar datos y a poder sacar conclusiones al respecto ¿vale? entonces yo lo que hice por ejemplo para mi e-commerce fue prepararme un correo esto lo recibo todos los sábados a la mañana que dice ¿cómo ha ido esta semana el e-commerce? y me llega un pdf o bien un texto esto bueno si alguien alguna vez utilizó lucre estudio o creo que hasta power bi tablo todas la tienen ¿se puede enviar reportes a tu correo electrónico? vale en ese caso también le pregunté a mi chat ¿qué acciones podríamos tomar para mejorar el e-commerce en base a este pdf? esto no sé si le será muy revelador o algo obvio pero yo ahora que lo hice también veo de nuevo como el contexto ha tomado de nuevo valor en el caso mío y tomando de ejemplo el chat yo tengo mi asistente que se llama Chacro y que justamente cumple la función de asistirme con la creación de contenido de marketing de mi e-commerce pues justamente le pregunté al Chacro qué optimizaciones podía hacer al respecto y me ha dado una serie de pasos que se pueden convertir en tareas y que sinceramente se ha convertido antes en tareas y han dado muy buenos frutos a base del bueno del conocimiento acumulado que tiene esta herramienta y que nos permite también continuar el trabajo y enfocarlo sobre lo que importa bueno creo que estamos súper bien de tiempo así que voy a ir terminando con lo que serán mis recomendaciones son pocas realmente o sea el tema del contexto es muy importante lo repetí varias veces y es clave para poder obtener información valiosa más de una vez yo intenté enviar un archivo directamente al chat y pedir que me diera un análisis pero si no está correctamente trabajado si no le has dado los parámetros necesarios entonces no se puede obtener la información o los datos que uno necesita y por otro lado para los aspirantes a analizar datos si los y las aspirantes a mí me gustaría comentarles la importancia de formarse uno mismo en las distintas herramientas en este caso si quieren hacer algo parecido a lo que estuve haciendo un curso de SQL de Python o uno de un warehouse o de bueno la herramienta que vayan a utilizar a diario sería súper importante otros que quieran trabajar con ciencia de datos por ejemplo les puedo recomendar algunos cursos pero bueno lo importante como digo es tener una base de conocimiento para poder llevar el diálogo con la inteligencia artificial al siguiente nivel y sin más me me voy a ver entonces un poco la pestaña del chat voy a ir empezando con algunas preguntas no tengo experiencia en esta plataforma pero me encantaría que lo que lo vayan dejando no voy apuntando estoy leyendo un poquito para no ir en orden vale la primera de Mateo David Figueroa si puedo llamar al chat GPT desde un código Python si desde el principio se generaba una API que te permite conectarte y que lo hacía a través del uso de créditos también esto yo creo que sigue siendo así no estoy segurísimo pero sería lo suyo que veas en los planes en lo que sería la posibilidad de configurarte tu propio chat y de hacerlo a través de una API pero si se puede desde el principio de hecho el modelo de negocios que hacían al principio ellos vendían sus sus capacidades entonces lo podías integrar en tu en tu código claro y creo que Ana Alexa te estaba respondiendo bueno y Fernando muchas gracias a los que han respondido por chat muy cracks vale Emanuel Jiménez me preguntaba si fuera una persona que va empezando en el mundo del análisis de datos de lenguajes herramientas perdón del análisis de datos que lenguajes herramientas o software te enfocarías más para aprender pensando más en lo que viene a futuro pero esta pregunta está muy buena porque como lo decía aquí arriba o sea aquí puse un listadito súper sencillo pero que puede ser la base que defina tu set de herramientas inicial como analista de datos yo creo que mucho de lo que se hace pasa por aquí porque las bases de datos relacionales utilizan bueno MySQL o no quiero entrar en detalle muchas de las de los análisis de datos se dan se realizan con este lenguaje y mucho del trabajo de los datos luego se hace a través de Python incluso la ciencia de datos que utiliza mucho entonces yo creo que esos dos son clave pero si realmente vienes de de otra industria diferente que no has estado tanto en contacto con los datos entonces te sugeriría que hagas cursos como por ejemplo el de cómo analizar datos que suelen estar en todas las plataformas online vamos o sea te estoy hablando ahora ya de las habilidades blandas y las técnicas de análisis de datos que puedan hacer que saques conclusiones además de esto está muy bien siempre un proyecto que te motive algo que te aporte valor algo que sea poderoso porque no hay mejor forma de aprender que equivocándote bien entonces si tienes un proyecto desafiante y quieres darle para adelante con el uso del análisis de los datos el objetivo lo tienes las herramientas son van a ir saliendo soles ¿qué paso de los 6 crees que se puede automatizar en el contexto de una consultoría de analítica de datos? pregunta Marcela a ver estuve averiguando un poco por ejemplo y yo creo que los dos primeros sobre todo repasemos los pasos a ver si puedo volver atrás al momento de preparar el webinar me topé con que habían muchas empresas que esto lo sé por trabajar con datos que hacen de la extracción de datos algo automatizado recuerdan que les comentaba que hice una consulta de cómo extraer datos de Shopify y de la API bueno no fue nada fácil para quienes hagan uso de las mismas fuentes de datos a veces se utilizan conectores gente que básicamente se ha dedicado a preparar bien la extracción del dato y eso es uno súper automatizado en vez de estar tres días haciéndolo es dos clics pero se paga luego el de la limpieza de datos también a través de la automatización es por ejemplo en el chat también existe en los pasos que sigue es donde yo pienso que todavía no está todo tan perfectamente hecho si bien se ven empresas que están haciendo esfuerzos para analizar los datos por ti se nota que no cuentan con el contexto de negocios vamos a decir de necesario para poder aportarte un dato valioso vamos o sea he visto el IA muchas veces tratando de traer conclusiones de esta información y no siempre tienen algo muy valioso que decirte Fernando me pregunta ¿cómo detectas las alucinaciones del chat GPT cuando trabajas con datos todos los días a ver a ver si entiendo en realidad si se trata de alucinaciones te debes referir al momento en el que no está diciéndote algo correcto es verdad que a veces yo siento que por querer responderte termina derrándole yo creo que de nuevo volvemos a nuestra a nuestro vamos a decir así la importancia de nuestro input en cuanto al se llama prompt engineering el concepto que es básicamente la idea de generar una buena consulta que se entienda incluso a veces yo me detengo a pedirle que no se que no se acelere que vamos a ir de poco yo creo que hoy por hoy para poder sacar las mejores conclusiones hay que acompañar mucho en la preparación de las consultas ¿sí? a ver Julio me hace un aporte muy interesante y es de que Power BI tiene ahora integrado el sistema de AI Copilot de hecho no he probado la integración porque me pregunta sobre qué opino pero sí sé que todas las empresas están apostando fuertemente a este concepto que permite un poco trabajar el uso y permite el cross-selling también o sea la venta cruzada de servicios dentro de la empresa le voy a echar un vistazo Julio porque Power BI sin duda ha tenido poca popularidad antes pero ahora la está rompiendo vamos y estoy seguro que quien utiliza Power Copilot en este momento está un paso adelante sin dudas gracias por el halago Juan Carlos se hace lo que se puede a ver hay algunas preguntas que voy a repetir la de Ixchel Aguirre que decía que ha empezado a trabajar con SQL en la empresa y tiene su propia empresa y le gustaría adaptar e-commerce y también asesorar a empresas sugiere que tome Python y Database pues a ver esto de mis recomendaciones son muy abarcativas supongo que cada desafío que vayas encontrando recuerdas el pequeño meme esto que hice aquí yo creo que a donde te sientas cómodo va a estar bien si el mundo del e-commerce te fascina entonces vas a encontrar un sinfín de profesionales que te van a ir ayudando Python sin duda es una herramienta que es la mano derecha de muchos analistas de datos que les permite automatizar procesos y extraer información así que te animo que sí a que te formes en Python es verdad que hay mucho gurú dando vuelta pero también están las reseñas de las personas que hicieron los cursos y yo creo que podemos confiar también en ellas así que los animo que sí a que vayan adelante pre davi les pregunta para una institución educativa ¿qué proyectos de IIML podemos implementar? vale supongo que podrían utilizar lo que serían los objetivos las empresas asociadas o las instituciones asociadas a la institución educativa y analizar qué datos tienen y qué dolores o qué objetivos les gustaría alcanzar recordemos IIML Machine Learning IIML pues tendremos que ver ahí qué quieren lograr a través de los datos y luego de saber qué quieren lograr ir a qué datos disponen porque también es muy interesante vale no sé como digo el curso perdonen estoy leyendo en voz alta hay alguien que pregunta sobre el curso gracias Marcela sí ese mismo es en inglés pero también me aseguré ver si había cursos en español y si hay más de una persona comentando a mí me gusta aprender en inglés es una forma también de formarse no es doble formación un segundín voy leyendo vale es cierto Jesús está Jesús de cerrar levanta un tema muy interesante que es muy importante también que es el de qué recomendación tengo yo para usar la inteligencia artificial respecto a la seguridad de los datos bien recomendaciones tiene para y la segunda pregunta es qué recomendaciones tengo para tomar decisiones como analista de datos vale en cuanto a la primera pregunta se supone que el modelo de aprendizaje de por ejemplo chat GPT 3 coma 5 está pensado para retroalimentarse qué quiere decir esto que básicamente utiliza los datos que les dan los usuarios para seguir aprendiendo a mí no me queda del todo claro si esos datos son luego accesibles por otros usuarios a mí me parece que no luego existen otros modelos ya de pago donde uno puede incluso a nivel enterprise o empresa contratar a chat GPT y garantizarse que sus datos no serán tenidos en cuenta para el entrenamiento por eso muy buen aporte me parece que está bueno también considerar que lo que le estamos dando al chat para que nos devuelva es información que lo suyo sería que no que no contenga información sensible que no contenga correos electrónicos datos personales que puedan eventualmente perderse entonces a nivel datos a mí siempre me gusta trabajarlo mucho por mi lado y el código que me colabora a hacer el chat pues lo hace conmigo pero a nivel seguridad soy muy estricto en ese sentido y recomendando para la toma de decisiones como analista de datos pues tengo una gran recomendación y es destinar tiempo incluso calendarizado para practicar sesiones de análisis de datos acompañado si quieres de inteligencia artificial pero es lo que digo a veces los analistas de datos presentamos mucho dato y que no has tenido un cuento entonces es importante como coronar ese proceso perdón alguien me ha dicho cordobés soy de Córdoba de Argentina originario y se me nota a veces en la tonada a ver ¿qué opino de Looker? me pregunta Looker ha empezado a ser la mejor plataforma a nivel interfaz de usuario porque te permitía mover las piezas gráficas de un lugar a otro de manera espectacular sin embargo a veces se queda un poco atrás en lo que sería la la conexión de los datos desde tablas externas es un poco lento en ese sentido sé que está avanzando con IA en este momento y es mi plataforma de uso preferida de hecho tengo un curso en esta misma universidad entonces yo creo que está bueno seguir apostando por ella hay que ver qué avances van haciendo a partir de ellos pero no no es necesario casarse con ninguna plataforma lo que sí que tiene Looker es que es gratuita y para ser una herramienta gratuita es súper poderosa si te parece si no hay otras como Tableau que en lo que decía al principio en la conexión de datos es más fuerte y también está Power BI que para los usuarios Microsoft está siendo un golazo vamos sí sí soy de Córdoba aunque se me note poco bueno a ver yo les voy a dejar acá solamente mi correo y si quieren por Linkedin por si tienen alguna pregunta yo siempre estoy encantado de de ayudarles estoy este es mi correo digamos consultora que lo hago con como algo profesional pero también con mucho amor así que no tengan miedo en escribirme y si tienen algo que comentar y si no lo sé no se preocupen a lo mejor conozco a alguien que sí que sepa para darle hasta adelante salvo que haya otra pregunta aquí dando vuelta me despido y les digo a todos muchísimas muchísimas gracias que vaya muy bien el resto del día de la tarde y si no saben algo le preguntan a chat GPT no no es tan así venga bueno gracias a ustedes seguimos en contacto